Música Sol Pérez en la entrega de los Martín Fierro de Radio 2018 ¿Por qué? Una mediática en una fiesta de los trabajadores radiales La pregunta de muchos tenía su explicación La rubia es co-conductora en FM1 junto a Marcela Feudale en Show Attack La gala de este lunes pasado, en el Seratón, la tuvo como protagonista A pesar de que Andy Kuznetsov fue el gran ganador del oro y Pinky y Cacho Fontana recibieron la ovación de la noche por su distinción a la trayectoria Desde que pisó la alfombra roja fue Sol la que acaparó las miradas y fue eje de debate en redes sociales La chica del clima se animó a un vestido jugadísimo y muchos aseguraron que no tenía ropa interior A lo Graciela Alfano, comentaron algunos detractores de esta muchacha que ya supera los 3 millones de seguidores en Instagram Sol Pérez en los Martín Fierro de Radio 2018 Movil Press Seguí mostrando el C, que así te va bien, trata de cerrar la boca, escribió en Instagram, desde el anonimato, una tal, Polaka15 Y las agresiones no pararon, tómatela quien sos Sol Pérez ¿Por qué no te encerrás en tu casa y le haces un bien a todo el mundo? Sos nada más que un C, caminando, siguió otro usuario, muy violento Y los comentarios siguientes fueron más de 100 Pregunto Q Hace Sol Pérez en los Martín Fierro de Radio, María Inés Arroba Inés Discia Noviembre 27, 2018 Más de 200.000 personas reprodujeron el video que ella subió a su cuenta de Instagram El juego que mejor sabe jugar Sol es la provocación Y de eso se vale para aumentar su popularidad Pérez quedó envuelta en otra polémica, mucho peor que la del vestido Muchos la acusan de haberle deseado la muerte al hijo de Lourdes Sánchez Y se encargó de aclarar el tema vía redes sociales, se va a tener que retractar Inventar que yo le desee la muerte a un nene para hacerse la víctima de que se burló de la muerte de un perro de verdad Que feo que use a su hijo de esta forma, escribió, Lourdes Sánchez se va a tener que retractar Inventar que yo le desee la muerte a un nene para hacerse la víctima de que se burló de la muerte de un perro de verdad Que feo que use su hijo de esta forma, María Sol Pérez ¡Gracias!